Esta canción va a dedicar a todos aquellos A los que han perdido a alguien que ama Y así le va como no La mala suerte me llegó Nadie sabe lo que pasó La muerte estaba frente de mí Y ella me platicó A mí me dijo desde niño que tenía Que ser agradecido por la vida que ahorita tengo La muerte tiene que llevar algunos Pero se llevó al mejor amigo Esta vida no será tan fácil como dice el dicho Ahí andamos avanzando como siempre lo hacíamos Todos dicen que no puedo Pero tengo lo que quiero Yo logré mis sueños y empecé a crecer mi imperio El día 25 estábamos en la esquina Nos cayeron unos muros armados con el fierro Nos llovieron los balazos Se llevaron a mi hermano Me dejaron alterado La mala suerte nos tocó La mala suerte me llegó Nadie sabe lo que pasó La muerte estaba frente de mí Y ella me platicó A mí me dijo desde niño que tenía Que ser agradecido por la vida que ahorita tengo Descansa en paz, loco I'ma leave it up for you Forever and always Come on